¡Muy buenas gente! ¡Muy buenas YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí el que veis sentidos, como siempre, bienvenidos a Edmas al canal y aquí estamos en otro capítulo de Space Remake y volvemos a ese clásico del año 2008 aquí con Isaac Clark en el Isimura y estamos ya en la zona de, como se dice, el laboratorio hidrofónico exactamente donde está aquí todo este tinlado montado algo relacionado con la jardinería, por lo que se ve hay muchas plantas, hay muchas cosas, algo de botánica y bueno, donde hemos creado, a falta de unos minutos para terminar el capítulo anterior, la enzima para poder desinfectar la nave y que haga respirable el aire pero gente, ya sabéis que nos espera algo en un almacén que decía en una grabación que hemos escuchado que intentaban matar algo ahí dentro, por así decirlo, creo y como estábamos ya en el tiempo justo, más o menos no me apetecía estar ahí perdiendo el tiempo o ir con prisas por temor a eso, o que es alargar a la situación así que vamos a ver que nos encontramos detrás de esa puerta la que vamos a atravesar ahora continuamos aquí con Isaac Clark aquí en el Isimure, como siempre con los necronomorfos dándonos por saco así gente, nada más, continuamos como siempre, muchas gracias una vez más por los que estéis ahí en el canal gracias una vez más a la gente que está ahí y que pase a ver los vídeos, como no ojalá pudiéramos ser más, pero siempre hay que ser agradecido con lo que se tiene, así que una vez más muchas gracias y continuamos vamos a ver un segundito creo que estoy bien voy a aumentar un poco más el volumen vale, 14, 591 vale, habíamos comprado es verdad, habíamos comprado munición habíamos comprado munición, compis porque estaba yo un poco ya corto de munición diréis, si te lo dan los enemigos sí, pero muy poco muy poco de plasma muy poco de lo otro así que no tuve otro remedio que comprar vale, pues vamos a entrar aquí a ver qué encontramos oa, está todo esto lleno de esta cosa viscosa vale si no son créditos no son munición, tío es que ¿qué es eso que hay ahí arriba? no, no, no da la vuelta no se puede acceder al almacén de alimentos y aunque pudiese ese leviatán te demoraría tú, eres Elizabeth Cross, ¿verdad? este leviatán es lo que envenena el aire el aire mi equipo lo ha destruido todo he diseñado una enzima especial para matarlo solo me faltaba nitrógeno líquido para completar la síntesis pero el personal que mandé a la cubierta no es eso tengo un poco de esa enzima aquí Dios mío ¿cómo? escucha tenemos que inyectársela al leviatán no tienes acceso al almacén de alimentos pero hay otra forma es arriesgado más arriesgado que quedarnos sin aire mi equipo está alterado todos están conectados al leviatán y respiran sus toxinas pero la conexión es recíproca vale así que si inyecto a los miembros de tu equipo la enzima llega directamente al corazón del leviatán búscalos sibilantes acaba con su sufrimiento y cuando el leviatán esté débil lo lanzaremos al espacio vale no podemos ir al almacén de alimentos inyecta los sibilantes vale si hay que volver atrás inyecta el sibilantes vale ¿cuántos son? por lo que parece aquí joder 8 o 9 ¿cuántos son? 8 ¿qué eran los sibilantes? ¿los de los tentáculos? ¿pueden ser los sibilantes? es que ahora con ese nombre no me acuerdo vale pues nada no podemos ir por aquí ¿y este de aquí arriba? parece estar quieto ¿eh? sí están todos están todos ahí ostras no me había fijado esto tío vale vale me parece que aquí va a haber tema ¿eh? sí vamos al sibilante 1 vale ¿hola? vale vale me manda por aquí vale me manda vale a la torre oeste muy bien pues vamos a guardarlo primero vamos como siempre a reemplazar la partida anterior por si acaso se nos fastidia vale vale un segundito vale la estamos por aquí oye aquí estamos a día 9 exacto pues aquí encima sí sí perfecto vamos allá vale 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 un segundito mapa por favor vamos a ver estamos aquí vale ya arregla el tema de los controles del mapa gente es que lo que pasa es que estaban compartidos están compartidos los botones de movimiento con los de navegar por eso se movía a la vez el el muñeco este así que he cambiado por teclado numérico y ahora ya con los controles es que esto no puede ser cómics sabes que aunque compartas los mismos controles lo que no puede ser es que se mueva el personaje si estás en un menú en un menú donde y que el personaje esté inactivo inhabilitado yo no lo entiendo pero vamos vale hay que entrar rápido vale cierra cierra vale vale créditos munición vale algo es algo perfecto vale algo es algo podemos seguir cargando no vale que es esto de coger créditos oh una mejora de arma ¿cuál es? ah de la sierra ah vale esto es para el taller ¿no? hola son los túneles por donde van los necromóforos ya sabéis vale unos créditos que ven aquí también no no veía vale nada más pues nada vamos a la siguiente y compi quiero salir pero compañero que se ha bloqueado esto a ver compi vale cuidado que esto es ácido para dentro vale un banco vale guay 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 perfecto vamos a que tenemos aquí en el banco pues espera primero voy a entrar en los de al lado y luego vamos al banco ah no no puedo nivel 3 vale vale es nivel 3 así que no puedo guay vale ahí está si es retituradora gráfico de mejor es ampliado ahora hay una nueva habilidad especial accesible se ha recuperado un nodo de energía adicional anda mira vale que cual es eso no sé cual es esa cual es esa especial que mejor es esa las cuchillas de la sierra obtienen un rebote adicional será esto solo tengo uno es que solo tengo un nodo tío capacidad tiempo de recarga que tampoco es que me me importe pero claro gente tenemos que seguir sí a ver duración vale la duración sí la duración ay no no puedo la duración claro porque antes tengo que mirar la capacidad vale serían dos más es que tío claro si lo pongo aquí solo tendría que ser uno más vale duración recarga vale de momento me vale me vale con esto vale que más tenemos por aquí lanzallamas el rayo de contacto cañón lineal al rifle de impulsos vale capacidad de recarga capacidad de recarga el traje podemos mejorar algo del traje el oxig esto que es la zona de estabilización vale y cosas aquí del cañón lineal vale capacidad de recarga vale de momento para ser solo un nodo voy a mejorar algo aquí del traje esto la zona de estabilización vale vale pues ya está zona de estabilización mejor al tener un nodo pues vamos vale vale arriba arriba vamos 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 por si acaso vamos a cogerla vale, un segundito que aquí hay otro túnel sí, sí, sí y aquí hay otro túnel, no sé dónde cayó este vale ay, amiga, ya sé dónde estamos y no tenemos punto de guardado no tenemos punto de guardado no hay punto de guardado, no me jodas no hay punto de guardado en este sitio es que me acuerdo, ahora me acuerdo de esta zona y sé que en el clásico se lió una muy gorda mirad, nos dan esto eh, nos dan esto como veis los botes estos de para créditos pero nada, munición no me deis ¿qué hago con el dinero si si estoy en el barato de munición? compañerinos no sé qué hay, ahí parece un mensaje vale tengo que entrar ahí parece pero de momento espera voy a ir acumulando aquí las cosas por si acaso me voy a hacer aquí un armamento porque sé que me van a venir por algún sitio vale, por ahí hay algo desconectado hay una tubería roja espérate vale, un tío no te lo digo no te lo digo arras arras me cago en... pero tío me cago en... que te he dado yo primero compañero que te he dado yo bueno bueno retegúrate quítate quítate hombre queroso sí, ya os lo dije yo ya os lo dije yo tíos ¿qué tienes? revienta revienta vamos ahí cuidado cuidado cuidado, cuidado, cuidado cuidado maldito maldito bicho asqueroso vale maestro vale autorización nivel 2 va vacioso es increíble tío es que... otro... toma eso el compañero vale eso os dejo ahí en el suelo ya no pueden correr a ver a ver, cositas aquí ahí está y ahora ahí ¿lo veis? así ya me ahorro balas pero sin palas perfecto espera que por aquí hay alguno estoy yendo uno por aquí lo estoy oyendo y no sé dónde está hombre ¿dónde estás? es uno de esos pequeñajos petición de seguridad recuperada hola seguridad soy la doctora cruz desde el sistema hidropónico algo ha impactado en el casco cerca del almacén de alimentos quizá una ceroide tengo aceptado por la descompresión necesitamos médicos y contención de matas cielo santo ¿qué mierda es eso? salí todos del almacén de alimentos ¡está vivo! ¡unfusible! ¿no os dije que se iba a liar aquí? pues eso oigo algo aquí ¡ah! son gotas de agua pensé que era uno de estos bichos a ver tú ¡fuera! ya decía yo que me quedaba uno ¡vale! ¿por dónde voy? vale espera nivel 2 tengo aquí algo aquí un segundo bueno me están dando mucha pasta y muchas cosas aquí pues nada ¡guay! pues acaso los destrozo ya sabéis que hay los parásitos que son los que reviven a los muertos y se transforman en los necrombófos así que siempre que veas muertos yo por lo menos lo voy a hacer carga de cañón de energía cañón de energía ¡ostra! esta es otra esta es nueva tío ¿pero cuál es esta? ¡ay Dios! me estoy haciendo un lío ya con tantas armas no me acuerdo no me acuerdo de este arma a ver necesito verlo voy a equiparme voy a sustituirlo un momento temporalmente por el esto vamos a ver ¿cómo va? mantener el más disparo principal mantener el derecho y luego el izquierdo vale y luego eso ozo gravitacional o sea que los mantiene como flotando como si dijéramos este el no sé habrá que echarle un ojo disparo principal y luego como que los ¿qué es? a ver autorización confirmada no sé tío ah vale pues es eso ya decía yo tío arriconado tío arriconado ah no pues no salen vale 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 o sea o sea que esta cosa es para eso pruebas gravitacionales no de momento no me convence no me convence porque es que no la voy a usar compañeros es que no la no 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 donde esté mi lanzallamas de momento me lo voy a equipar el lanzallamas de momento no es que me llame mucho la atención pero está para cuando quiera y no tenga recursos vale ¿a dónde voy aquí? si subo tío subo a ver qué pasa ah piso dos piso tres no sé bueno de momento como son tres pisos de momento no voy a vamos a ceñernos aquí ay amigo vale ¿y como narices lo hago? ¿lo tengo que matar? o espera voy a salir un momento y si lo mato ¿qué pasa? ah vale ah vale vale hay que acercarse ¿hay que hacerlo suave o lento? ¿y como lo hago tío? ¿y como lo hago tío? ah vale ha sonado algo raro vale vale cabrón ya está este es el cabrón este es el cabrón este tío este es nuevo este lanza unos ácidos muy raros vale mal asunto eh no me quedan botiquines ya me podéis dar botiquín mira energía de plasma sí energía de plasma pero no me deis botiquines cabrones es que es increíble compañero es increíble vale uno ya está oye muchas gracias eh por haberme dado botiquines que es que no me dais nada tío y necesito un almacén no sé antes lo digo míralo aquí míralo aquí míralo aquí vale tío toma eso toma y ahora no está ahí hombre compañero toma hombre pues el ordenador todo ahora como ven que no que por fuera no estoy intenten entrar vale vale es que es por el otro sitio tío que viene aquí abre 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 toma eso para que aprendas Liz Cross otra vez no te he preguntado tu nombre Isaac Clark ingeniero de sistemas un ingeniero has visto a Jacob Temple no pero yo también busco a una persona la doctora Nicole Brennan la doctora Brennan no ayuda a la gente a avanzar la uniología sí a mi madre por ejemplo así nos conocemos espero que esté bien a los uniólogos de aquí no les gustaba que los cuestionaran y desde que murió el capitán están fuera de control vale vamos al piso 2 ¿por qué no? ¿por qué no al piso? nos manda al piso 3 pero quiero ir al piso 2 a ver qué es lo que hay vale sí que me manda al piso 3 pero el piso 2 quiero mirar compis porque puede haber cositas mirar como esto créditos vale me dais créditos pero no me dais botiquines sistema hidropónico vale otro más vale esto me manda otro vale almacenco perfecto adiós es que esto es una locura nuevo artículo disponible para la compra oscilador susónico cañón de energía esto era para para el cañón de energía sí lleva esta parte al banco para emplear la luta de mejora y tener acceso a la mejora especial pero el cañón de energía no me apetece tío esto es una mejora vale esto que era mejora del cañón lineal 11.500 y tenemos 12.000 de pasta es que a ver gente no puedo mejorar cosas cosas que pueda aquí yo pues me parece que nada vale a ver vamos a esto lo vamos a mover a la cocina no me interesa de momento no me interesa compis al igual que la munición munición esta la movemos a la cocina son cosas que de momento no me interesa vale munición de cañón lineal de momento tengo de sobra vale vamos a comprar botiquines voy a comprar tres pequeños no sé o uno mediano para ir poco a poco no uno mediano uno mediano vamos a comprar uno mediano porque encima lo acabamos de tomar vale 7.000 y ahora el resto de munición 12 y cuchillas 9 es que es así compis no tenemos nada más soy un pobre soy un pobre soy un pobre compis es que soy un pobre tengo que estar comprando porque no me eso vale a ver que más hay por aquí la de dios ¿qué es eso? vale esos son fáciles de matar porque como tienen ahí esa bolsa explosiva vale me voy vámonos 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 solo quería mirar lo que había por aquí y ahí no sé qué hay a ver no sé qué tú dices vale está operativo ahora la de allí ahora está operativo vamos a ver qué hay ahí el sistema hidropónico otro más oh no 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 tío vale espera no sé créditos bloqueado a ver compañeros déjame salir un momento ostras tío cosa este esta vale vale estira el 4 por si acaso por si acaso aparecen ya veréis como le aparecen pero yo estoy preparado de compis por si hombre que pasa no no toma ahora yo lanzo a los muertos de estos venga aquí de tus hermanitos que susto tío vale perfecto la culpa fue mía porque no me no he destrozado los cuerpos que ya estaban muertos visteis lo que pasó no aparecieron los parásitos y revivieron a uno pero bueno no fue problema no fue problema vale a ver por aquí que hay compi vale esto es otro sitio esto es otra cámara voy a ir para por ahí vale vale parece que cae hambre déjame que te evite el sufrimiento hombre os ahorro el sufrimiento por dios vale de momento vamos a seguir por aquí vamos ya iremos a la otra planta ya volveremos aquí nos mandará seguro vamos arriba un momento vale me pide para allá un segundo que os apostáis a que sale Daeol yo me apuesto lo que queráis vale de aquí sale uno seguro por si acaso vale esto para vender esto créditos me están dando muchos créditos vale ¿qué es esto? vale horticultura no horticultura horticultura senior sabía ya vas hombre aquí está vamos hombre vale a ver aquí hay un registro sonoro o algo por aquí ¿qué pasa? ¿qué es esto? combustible de lanzallamas aquí registro textual y aquí créditos vale a ver registro textual asunto tejido orgánico Elizabeth como me pediste te mando los últimos resultados de las pruebas de tejido orgánico que hemos observado en la nave sé que estás ocupada pero tenemos que realizar un estudio conjunto con la doctora Howell esta sustancia es absolutamente fascinante dado su afinidad por el tejido muerto al principio pensé que era un tipo de hongo pero las células se parecen más a bacterias con comportamiento vírico este organismo infecta a otras células por osmosis muta y se reproduce de forma sexual lo más sorprendente es la velocidad de propagación una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto creo que por eso no hemos podido acotar ningún puesto de origen concreto parece encontrarse en múltiples puntos de la nave de forma simultánea no había visto nada igual y aunque no apostaría mi reputación creo que puede ser una forma de vida alienígena el profesor Howell cree que puede ser un transformador de hábitats los niveles de reproducción gaseosa son enormes razón por la que desprende ese fetidolor pero desconocemos la fidelidad ¿con qué organismos tendrá una relación simbiódica? ¿estarán por ahí? ¿serán inteligentes? te me tendré informada Genrich vale nos piramos compis ¡eh! botiquín bueno es un botiquín grande pero algo me dan bueno pues acaso voy a tomarme uno mediano ya que tengo uno grande y dos medianos pues me me lo voy tomando anda vale muchas gracias oye no tengo punto de guardado compañeros si me matan es que si me matan no tengo punto de guardado a ver voy a acercarme aquí a ver si sale alguno por ahí no ¡mira! no te no te lo dije ahora hasta que no te acercas ¿eh? ¿te ha gustado? pequeñín o sea si no te acercas nada vale ¿por dónde vamos? que me manda ahí por el ascensor e inyecta el civilizante 3 vale por nada a la 2 vale 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 me manda para acá ahora pues nada vamos almacén vamos a vender esta anda vamos a vender aquí el semiconductor este que tenemos por aquí ¡hombre! 10.000 pavos gracias sí 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 bueno anda es uno de esos de oro ¿no? eso de rubí bueno anda ya tenemos para coger algo ¿para qué? ¿para un nodo? o para más cositas o para mejorar es que un nodo son 10.000 tío es que no vale y esto 12.000 mejora del rey de contacto cañón lineal mejora del cañón de energía mejora de la sierra son 11.000 rastreo de rebotes lleva a esta parte del banco para ampliar la ruta de mejora y tener acceso autocarga cinética lleva a esta parte del banco para ampliar la ruta de mejora y tener acceso a la mejora especial bueno la cinética me interesa también sí es que sí para que lo tenga un banco sí la cinética me interesa vale aquí aquí me huelo algo aquí me huelo algo pero vamos que de aquí sale uno lo tengo lo tengo super vamos vale corre si si les lanzan los cuerpos no explotan ¿no? ah pues sí funciona vale un botiquín pequeño me gusta y de aquí munición lineal vale esto lo puedo coger y lanzar entonces sí esto se lo puedo coger y lanzar perfecto pues vale guay vamos perfecto vamos a ver vale en vista de que no hay espera vamos a coger esto hombre punto de guardado muchas gracias menos mal compañero es que estamos en el minuto 41 de esto madre mía tío vale pues vamos a por el otro a ver nos dará tiempo compi déjame pasar uy esto es muy grande esto es muy grande compi esto es muy grande aquí va a ocurrir algo ¿eh? no da vale genial genial eh genial aquí va a ocurrir algo pero cojonudo hombre va a ocurrir algo aquí pero como que está escrito tengo que subir entrando en gravedad cero espera por si acaso saliendo de gravedad cero para es para que no revivan sabéis por si acaso hay cadáveres entrando en gravedad cero ¿esto es cojonudo a cero? sí vale vamos a subir hombre ¿qué ha pasado? eh ¿quién ha sido? pero ¿dónde estás? será cabrón ¿pero dónde está? ¿quién es el que me está? ¿pero quién me está? oye compañero pero no lo veo no lo veo tío ¿quién es el que me está? mira aquí claro era él el que me estaba tocando las narices vale vale eh no pero sube ¿qué hombre? mira aquí eh vale ¿dónde está lo que? ahí esto es lo que quería tú para ahí abajo vale me queda muy poco de plasma voy a cierras voy a coger esto ahora no 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 tío esas cosas no vale 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 ya sé quién es ah no tío no 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 es que me dejará ¿no? tío 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 Vale Guay Es que con oír Esto es asqueroso Fijaros, es que te dejas sin munición Te dejas sin nada, tío Vale, voy a tomarme un botiquín Con uno pequeño me debería valer Sí, ¿no? Me valdría Vale, ahora al 5 ¿El 5 cuál es? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Está abajo Vámonos Vámonos Sí Vale, nos queda uno, ¿no? Simpiente 5 ¿Y dónde queda el simpiente 5? Que no me acuerdo muy bien Creo que nos enviaba Uff Bah Voy a guardar Nah, gente Voy a guardar porque no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Copis No No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo porque Sí, invito al simpiente A ver qué misiones son estas Misiones, sí Nah, compis No me va a dar tiempo Al quinto, ¿vale? Tengo que respetar el tiempo, compis Porque si no se me va a hacer eterno Me va a llegar los 50 minutos Sí que queda uno, gente Pero bueno Ya veremos a ver lo que pasa Cuando Cuando lo Cuando lo curemos Pero ya sabéis lo que hay por el camino Necromorfos Siempre que Curamos a uno O antes de llegar a uno Hay necromorfos alrededor Y Y también nos va a llevar su tiempo Deshacernos de ellos Como es en el caso de ahora, ¿vale? Así que si sigo para adelante El tiempo nos va Se nos va a echar encima Pues nada, gente Muchas gracias como siempre Por gastar un poco de vuestro tiempo Por ver los vídeos Por sobre todo Por tener paciencia conmigo También sobre todo eso Y como siempre Un fuerte beso y abrazo A todos y a todas Y nos vemos en el próximo capítulo Aquí en Death Space Remake Nada más, compis Cuidado, Rocho